Hola mis latinos, ¿cómo están? Yo soy Laura y bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, creo que no me tardé tanto para hacer otro video Y este video se va a tratar ahora de cómo pasé de esto a esto Primero que todo les voy a hacer una pequeña introducción de lo que me pasó O lo que me pasaba, ya no me pasa, ya estoy felizmente feliz Todo el mundo sabe que en Cuba hay necesidad, eso no es un secreto para nadie, ¿cierto? Yo no conocía absolutamente nada de nada en cuanto a la comida, el estilo de vida también Cuando yo llegué aquí a Canadá, mi boca simplemente se desató a todo lo nuevo que nunca había probado en mi vida No solo lo probé, sino que abusé de ello Una de las cosas que, pues, cambió mi peso y mi grasa corporal drásticamente fue los brownies Unos brownies que vienen como así, son así súper chiquiticos y venían como en un poto grande Yo todo el tiempo estaba comiendo eso Yo sabía que me estaban haciendo ese daño Simplemente para que entiendan, ya yo les conté a dónde yo me fui a vivir cuando yo me mudé aquí a Canadá Campo literal rodeado todo de árboles, todo, todo, todo de árboles No salía a ninguna parte, no iba a la escuela, no iba a nada Entonces yo no estaba informada y aparte que estaba súper aburrida todo el tiempo Sin wifi, sin, sin nada Entonces, ¿qué hacía? Que todo el tiempo estaba comiendo Durante tres meses lo único que hacía era comer prácticamente Entonces, no haber comido nunca todas estas cosas Más, no hacer nada durante todo el día Pues, formó una ansiedad muy grande hacia la comida Brownies, que son pura azúcar Pura, pura, pura azúcar y grasa, mantequilla y cosas así Yo no sabía nada de eso Aparte, siempre estaba comiendo pan con jamón y queso Esas barritas de cereal que supuestamente son saludables Pero no, están llenas de azúcar también Todo el tiempo comía eso Cuando me fui a la escuela Lo único que llevaba de merienda Pan con jamón y queso, brownies y barrita de cereal Eso era lo que yo comía prácticamente Nunca me gustó nada saludable en Cuba Nada, nada, nada en absoluto No cambió para nada De hecho, se puso aún peor Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de eso? Subir drásticamente de peso O sea, creo que tenía como 100 libras en Cuba En tres meses subí 20 libras Eso obviamente no es saludable Para nada En esos primeros 20 libras Sí, todo el mundo se dio cuenta de mi cambio Que fue muy grande Pero no fue para tanto Nunca llegué a saber lo mal que me estaba haciendo Así que cuando me mudé a la segunda escuela Pues gané aún más de peso Les digo, tenía ansiedad extrema por la comida ¿Qué pasó? Como no cambié para nada mi estilo de vida Y aparte de que estaba desarrollando Nunca pude volver a mi peso normal Y pues ahora tampoco quiero Porque tampoco es saludable El peso que estaba de una niña de 12 años, ¿cierto? De 13 Llegué a las 147 libras Así que pues, me di cuenta en algún punto No me acuerdo el momento exacto cuando lo hice Pero sí me acuerdo que le comenté a mi mamá algo No me acuerdo que fue exactamente Pero sí fue sobre mi peso Cuando le comenté eso a mi mamá Ella me dio el primer tip Que me ayudó a controlar un poquitico A bajar esas cosas Y de hecho, fue drástico el cambio Con un pequeñito cambio En mi dieta del día a día Y ese fue No comer azúcar durante la semana Lo que hacía yo Era que durante la semana No comía azúcar Para nada Ni en las parditas que les dije Ni los brownies Ni una sola vez Nada Ya el fin de semana Es cuando me permitía comer dulces Ahí bajé como mis primeras 7 libras Creo en 3 semanas Y fue algo saludable, pienso yo Por cierto, por favor Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Después que pasé esa etapa Nunca volví a comer tanta azúcar Traté de involucrar el ejercicio En mi día a día No funcionó mucho Pero llegó una clase de fitness Que hay en mi escuela Entré ahí y online Como que nos decían Algunos ejercicios Que teníamos que hacer Y pues lo hacíamos Fue otra cosa Que cambió drásticamente Mi peso En ese tiempo no me pesaba tanto Así que no te puedo decir exactamente Cuánto bajé o algo así Pero es que se veía Que había bajado En esta misma etapa De mi vida Conocimos a una pareja De cubanos aquí en Canadá Entonces la mujer Estaba muy en el mundo del fitness Y del ejercicio Y cosas así Y entonces me dijo Que el peso era muy bueno Las pesas Las cosas así Eran muy buenas Así que yo A los ejercicios Que me mandaban en el fitness Le añadía peso ¿Tenía pesas? Por supuesto que no Pero Cogía los pomos Grandes detergente líquido Cuando estaban llenos Y ese era mi peso Para los brazos Lo único que hice Fue un pomito de agua Pero con arena Era algo Era algo Los ejercicios En mi día a día Cambió Muchas cosas Muchas 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 Pero por supuesto Estaba experimentando Porque esto en Cuba Pues no se usa A veces me tomaba proteína en polvo Que pues No era necesaria para mí Pero me la tomaba De todas formas E hice una cosa No muy saludable Para Seguir bajando de peso Y fue que Simplemente Comía dos veces al día Poca comida Un tiempo en que En varios meses En el desayuno Solamente Comía Dos huevos revueltos Con Algún Que otro Vegetal Papas Algo así Bastante completo ¿No? Y ya No comía durante todo el día Hasta por la noche Y la verdad Yo no sentía hambre No sentía hambre Por eso pensaba Que O sea Era saludable Que no era nada malo Yo no sentía hambre Parece que mi estómago Si estaba muy pequeño Porque no sentía Para nada De hambre Ahora he intentado Hacer la misma cosa Y no Me ha llenado Absolutamente En nada No sé Qué es lo que me pasaba Eso hizo que bajara Demasiado El ejercicio Y poca comida Demasiado Pero La cuestión es Que bajé También de músculo Y pues Por supuesto Que no es saludable Ahí llegué a pesar Unas 120 libras Otra vez Muy feliz ¿No? Pero No comía Lo que me gustaba Mi vida era Estar encerrada en el cuarto Haciendo puro cardio Un poquitico de peso Así Pero Más cardio que nada Caminar mucho 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 Por la mañana Como ejercicio Y comer Poquito No pude más Mi escuela seguía Con mi dieta Del verano Pero llegó un punto Que me harté Simplemente me harté Duré muchos meses Haciendo la misma cosa Lo único que llevaba Era ensalada Un poquitico de proteína Y pues Algo más Si acaso Tenía así ejercicio Y esas cosas Y simplemente No Es que no No duré Y esto acaba de llegar Me distraje por completo Pero ahora Hice otra cosa Que tampoco He estado muy bien Que digamos Es que mi vida Ha sido un experimento Todo el tiempo Con esto Y lo que pasó Fue que Llegó el invierno Invierno aquí Pues simplemente Te pone depresivo De una manera Que ni siquiera Puedes entender Ví a comer azúcar Unas barritas Que pensaba Que eran saludables Pero no También tienen azúcar Y casi no me movía Estaba simplemente En mis clases Todo el tiempo No salía a caminar No hacía nada Y cuando llegaba aquí Hacía mis ejercicios Y ya Me bañaba Comía Y me iba a la cama Pues subí el peso Demasiado Otra vez Lo que también hacía ejercicio Así que Gané un poquitico De músculo En el proceso Gané grasa Pero un poquitico De músculo En el proceso Pensaba que no había Subido tanto de peso Pero sí O sea Me acuerdo que Antes de hacer Un video para YouTube Me di cuenta De que no Tenía el mismo peso Que antes Tip para entrar A la high school Creo que fue ese video En el que yo dije Pues no soy la misma De antes Pero llegó Mi nueva clase De fitness Otra vez Esta clase De fitness Fue muy agotadora Demasiado Agotadora Erescicios Todo el tiempo Correr Y las pesas Y caminar más Y subir Una montaña De nieve Eso es muy cansado Muy cansado Si quieren quemar Mil calorías Por pagarlo Ayudo A que Bajara de peso Otra vez O sea Mi peso Es como que Wii 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 Todo el tiempo Y de paso Que estaba haciendo Todo ese ejercicio También me puse Las pilas Ya no comía Tan poquito Como antes Porque es que No me iba a llenar Y me iba a dar Un desmayo En el medio De la escuela Estaba Ahí Pero pues Comía muy saludablemente Ya no comía azúcar Nunca Si pues Me entraba un culo Antojo O algo así Pues lo comía No te puedes restringir De esa manera Pero pues Ya no estaba Ahí presente Ya ni siquiera era Como antes De que Pues el fin de semana Como azúcar No Ya ni siquiera Ahora es así Bueno Cuando tengo un antojo Pues lo como Si lo quiero demasiado Pues lo como Lo voy a comer Semana Sin comer azúcar El azúcar Es uno de mis Grandes problemas Hay un problema Que no es un problema La cosa es Que Me quedé exactamente En el mismo peso Que tenía Creo que subí Cinco libros más Pero Bajé mis medidas Así que ¿Qué pasó? Pues Subí de peso Porque tengo más músculos Ahora Entrenaba con El peso ideal Para mí Era De verdad El peso Que podía soportar Aquí lo que tengo Son 16 libras Para brazos Y para piernas Simplemente no Yo uso hasta 100 libras Para hacer Mis Mis squads Y quizás Tamás pueda usar Así que Allá en la escuela Que tenían Pues Me ayudó mucho A ser más fit Ese fue el cambio Grande 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 Entonces Yo me probé El mismo vestido Que Me había tirado Para mis fotos De 15 años Y me queda Exactamente igual Solo que Cuando tenía 15 años Me estaba tirando Esas fotos Pesaba 120 libras Y ahora Pesó 136 libras Entonces Estoy Súper feliz Por eso Súper Súper feliz Por eso Porque A mí Me gusta mucho Hacer ejercicio Me encanta Y obviamente Dar resultado Me encantaba Estar activa Todo el tiempo Menos cuando Corría O sea Podía correr Ya que Llegué a este punto En donde Pues Me veía mejor Pero pues Estoy guía En ese peso Las clases De fitness Se acabaron Entramos a El otro Lockdown De Ontario Tengo el mismo peso De Cuando estaba En la escuela Creo que Sigo igual Porque Traté de mantener Todo como estaba No estoy activa Como antes Como en la clase de fitness Así que lo que hice fue Bajar mi consumo De comida Un poquitico Wow Todo el tiempo Estaba comiendo Así que Ya casi Ni como snacks Y no me da hambre No me da hambre Porque ya No estoy Tan activa Entonces la conclusión De esto Es que Yo tuve que hacer Todos estos experimentos De mi peso Realmente ya han visto Demasiado TikTok Sobre esto Y esas cosas Y les digo Que Es verdad Que no te tienes que matar Haciendo ejercicio Pero tampoco Comas Porquería Todo el tiempo Porque yo lo hice Y pues Sufrí mucho Emocionalmente Te afecta Mentalmente Te afecta Lo que hice Al principio Si es muy bueno Para ti No comes azúcar Durante la semana Y si quieres Come algo El fin de semana Empieza por eso Empieza por hacer ejercicios Por mantenerte activa Y verás Esos cambios Si eres una persona mayor No te pongas La excusa De que eres muy mayor Y que no te va a servir Para nada Por favor Empieza por algo Escúchame Ok Pruébeme Aunque sea Con esas cosas Que les dije anteriormente Las saludables Las saludables Usen pesas No comas porquerías Pero las personas Que casi siempre Les doy Mis consejos Son las que no saben Nada de esto Y aún así No lo siguen Eso es todo En este caso Te vas a sentir mejor Mentalmente Y emocionalmente Porque es que Lo que comes Influye En tu día a día Ok Tu cuerpo es un regalo Cuídalo Por favor Bueno mis latinitos Ya creo que Es como que Mi pequeña historia De peso Resumida en un video Espero que Traten de seguir Algunas de las cosas Buenas que dije Les dejo mi instagram Abajo en la descripción Ya lo saben Por favor Den like Si les gustó este video Suscríbanse Compartan Ya saben Ya saben Lo que se hace en un video Ok Háganlo Please Stay healthy Nos vemos en otro video Y Chao Chau 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 Chau